En una nota con Los Ángeles de la Mañana, el extenista Pico Mónaco contó que ya se adaptó a lo mediático después de los primeros embates públicos, y que Pampita le dio consejos para eso. En cuanto a su relación amorosa con la jurado del Bailando, el exdeportista sostuvo que tienen ganas de ser padres y que se va a dar cuando se tenga que dar, pero que primero quiere casarse. Sin embargo, no quiso comentar la posible fecha. Por su lado, en la gala de la Fundación Huespe de la Modelo no confirmó el enlace, pero dijo que existe la posibilidad de la boda, y que va a buscar en Internet la nota donde Pico habló del tema. Mientras tanto, Benjamín Vicuña y la China Suárez sí confirmaron que se casarán. Pero no quieren convertir la celebración en algo mediático, aunque conocen perfectamente el impacto de la noticia. Los enamorados tienen planeado formalizar y están muy contentos como pareja. Pero nada de hacerlo rápido. Quieren algo familiar, con amigos y en verano, porque el actor chileno estará trabajando en noviembre y diciembre. No tienen nada cerrado sobre fechas concretas. Sus allegados cuentan que la familia Vicuña adora a Eugenia, y el martes en Chile estuvieron presentando los padecientes. En el evento estaban el padre, la madre y los hermanos con la China y Benjamín compartiendo la tarde en el hotel. Luego fueron a cenar todos juntos. Sobre la relación con su ex, aseguran que las aguas se calmaron y tienen una relación bastante buena, ya que para ambos los hijos están primero, y Benjamín entiende que los chicos muchas veces salen con el novio de Carolina porque es natural, y por el otro lado Eugenia está muy bien con los chicos. La idea de la boda fue acordada por la pareja tres meses atrás y están muy contentos e ilusionados. La celebración será en marzo, en un campo o en la playa, y el anillo publicado en el Instagram de la actriz no es el de compromiso, sino uno que tenía de antes. Se viene la doble boda en 2018 y seguramente serán de las más comentadas del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!